También la pueden encontrar en algún puesto aquí, el más lejos, si no es que está ahora ahí el Huachicor, o si no en el puesto de nosotros en el 111. En la vida nunca falta, alguien que no haga falta. En tu vida nunca falta, alguien que no te haga falta. No me digas que vendrá. En la vida nunca falta, el que tiene a esperar. Somos hombres, somos niños, somos mujeres, las que faltan. No me digas que vendrá yo, que a mi vida no va a pasar. No me digas que vendrá yo, que a mi vida no va a pasar. No me digas que vendrá. Y que a mi vida no va a pasar. No me digas que vendrá. No me digas que vendrá yo, que a mi vida no va a pasar. En la vida nunca falta el que tiene la esperanza Somos hombres, somos niños, somos mujeres Las que aportan, no me digas que me voy a llamar Y que a mi vida todo va a cambiarme Y es lo que hago bien o mal Y es lo que hago bien o mal Gracias por ver el video Muchas gracias Muchas gracias